La Gloria de Dios Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La Gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar En la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la Gloria de Dios vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios La Gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La Gloria de Dios La Gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar En la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Consumando mi frío Consumando mi frío desaparecerá y descansaré De la Gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios 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 Tú O de la Gloria de Dios Cien. Bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios O-o-o-o Y para ti, para mí y a quien quiera venir ¡A la gloria de Dios! 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 ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡A la gloria de Dios! 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 ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente es hermano Antes de México al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Dios Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Pero tu memoria Pero tu memoria Nunca De mi vida Será borrada Y hoy alzo mi voz Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Al sonidos Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Y hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Aplausos Aplausos Al x Aplausos 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 Gracias por ver el video